Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República, en coordinación con el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, o PANAL, les dan la más cordial bienvenida a la presentación de la publicación y mesa de discusión Un Mundo Libre de Armas Nucleares. Es posible, es deseable, ¿cómo se puede lograr? Para dar inicio a este evento, saludamos en primer término a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República. A la senadora Luz María Beninstein Navarrete. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos invitados, el embajador Luis Javier Campuzano, director general para la Organización de las Naciones Unidas y representante permanente alterno de México, ante lo PANAL, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También está con nosotros el embajador Luis Felipe de Macedo Soárez, secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Y también nos acompaña el embajador emérito Sergio González Galvez. Esta tarde saludamos y damos la bienvenida al honorable cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales acreditados en México que se han dado cita con nosotros. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes a través de la señal del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, para dar inicio a este encuentro y moderar el primer bloque de nuestro programa, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la senadora Laura Rojas Hernández. La recibimos nuevamente con un cálido aplauso. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos de nuevo al Senado de la República. Saludo especialmente a todas las personas que siguen la transmisión del canal del Congreso. Y bueno, voy a, si me permiten, hacer un mensaje de cinco minutos no más, antes de empezar formalmente con la presentación del libro y después con una mesa de diálogo al que hemos invitado a los embajadores de tres países que han sido, además de México, pues campeones, promotores del desarme nuclear, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí, que van a participar en la segunda parte de este evento en un diálogo. Bueno, quiero saludar de nuevo a todos los integrantes del Presidium que ya han sido presentados, entonces no lo voy a repetir, pero también quiero saludar y agradecer la presencia del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, especialmente los embajadores de los distintos países que nos acompañan y que además ya son amigos de esta casa y que siempre están en los eventos de la comisión, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Quiero agradecer también al equipo de Lopanal por su apoyo y colaboración para la realización de este evento, así como la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presentación de este libro pues se da, y así lo programamos, en el marco de la celebración, de la conmemoración del 51 aniversario del Trato de Tlatelolco, que además fue idea del embajador de Macedo y agradecemos mucho esa iniciativa. Y creo que pues el debate, como lo comentábamos hace un momento, pues el debate sobre las armas nucleares ha cobrado una vigencia, pues como hace muchos años no lo habíamos visto. Las armas nucleares son las únicas, como ya lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces, las únicas de destruir por completo, no solo una vez, sino varias veces nuestro planeta. De hecho, el reloj del fin del mundo ha llegado a los dos minutos para la medianoche, de acuerdo con el Bulletin of the Atomic Scientists. Hoy las armas nucleares vuelven a estar en el centro del debate internacional. Y como ya dije, por ello el 51 aniversario del Tratado de Tlatelolco llega en un momento en donde su texto es más vigente que nunca. En este debate, cuya pregunta clave es, ¿pueden las armas nucleares garantizar la seguridad? Existen dos visiones que son contradictorias entre sí. Por un lado, la que defiende la prohibición de las armas nucleares y la que argumenta que ayudan a conseguir un mundo más seguro. La publicación y la otra, que sostenemos muchos de los que estamos aquí, pues que eso no es verdad. La publicación que hoy presentamos retoma estas dos posturas y las analiza a la luz de los riesgos, las percepciones de la seguridad y del contexto estratégico actual. La visión de las armas nucleares como un factor de seguridad debe seguir siendo combatido con datos, evidencia y argumentos, ya que un error de cálculo o una detonación accidental, como todos sabemos, serían fatales. De ahí la pertinencia de que las discusiones sobre estas armas hayan tomado en cuenta sus efectos humanitarios. Y aquí hay que recordar, pues, las tres conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares que precedieron la discusión y que creo que fueron fundamentales para el proceso de adopción del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Debo subrayar que en el camino para lograr un mundo libre de armas nucleares, América Latina ha sido pionera y líder. Mediante el Tratado de Tlatelolco que hoy celebramos, bueno, que en realidad el aniversario es mañana, pero que lo celebramos desde hoy, se estableció la primera zona libre de este tipo de armas en un área densamente poblada y que este instrumento ha sido precursor de otras zonas libres de armas nucleares en el mundo. En este punto, no puedo dejar de reconocer el importante legado del embajador Alfonso García Robles como el gran arquitecto del Tratado de Tlatelolco y recordar sus palabras al aceptar el Premio Nobel de la Paz en 1982. Abro comillas, la acumulación de armas, particularmente de armas nucleares, es una amenaza más que una protección para la humanidad. Es evidente que ha llegado el momento de buscar la seguridad en el desarme. Cierro comillas. Sus palabras, sin duda, son vigentes hoy más que nunca. Pero el trabajo de la diplomacia mexicana en materia de desarme, y particularmente de desarme nuclear, no terminó con el Tratado de Tlatelolco, sino que continuó por cinco décadas más, hasta conseguir un logro que apenas hace unos años parecía imposible. La adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares, que ya mencioné hace un momento, y que por cierto fue ratificado por este Senado en noviembre pasado, convirtiendo a México en el cuarto país en haberlo hecho. Reconocemos a la generación de diplomáticos mexicanos que trabajaron durante esta negociación, de manera particular al embajador Jorge Lomónaco, que hoy no está presente, pero que además fue recientemente galardonado por la organización Arms Control con el Premio Persona del Año, junto con otros diplomáticos que participaron de esta negociación. Y nos sentimos también, y hay que decirlo, desde el Senado mexicano, parte de este logro, porque también desde los espacios de diplomacia parlamentaria que nos corresponden, fuimos fuertes impulsores de esta causa. Hoy vivimos un momento ambivalente, porque sí, por un lado, la amenaza nuclear es de nuevo latente, pero por otro, hay una enorme mayoría de países que por primera vez han declarado ilegales este tipo de armas, lo cual sin duda representa una esperanza. Aprovechemos el momentum del 51 aniversario del Tratado de Tlatelorco para refrendar nuestra convicción de que un mundo realmente seguro es posible solo sin armas nucleares, y nuestro compromiso de trabajo incansable por lograrlo. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, ahora paso a mi cachucha de moderadora del primer panel. Quiero presentar a nuestros panelistas, quienes presentarán el libro que ya hemos comentado. Y en primer lugar, quiero empezar por el embajador Luis Javier Campuzano, quien funge actualmente como director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como representante permanente alterno de México ante el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, el Opanal. El embajador Campuzano es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México. Tiene estudios en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo la maestría de Relaciones Internacionales y Desarrollo Global del Instituto de Estudios Sociales de la Haya en Países Bajos. Él es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1989 y obtuvo el rango de embajador en el año 2011. En el ámbito multilateral, ha estado adscrito en la Misión Permanente ante Naciones Unidas en Viena, en la Delegación de México ante las Naciones Unidas en Nueva York en Ginebra y en la Delegación de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. Asimismo, fue representante permanente de México ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ante ONU Habitat, con sede en Nairobi, Kenia, y titular de la Embajada de México en Kenia con concurrencias en Burundi, Eritrea, Ruanda, Seychelles, Tanzania y Uganda y ante el Reino de Noruega. Muchas gracias, embajador Campuzano, por acompañarnos. Quiero ahora presentar al embajador emérito, Sergio González Galvez, quien realizó la licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Nuevo León, de Derecho en la Universidad de Michigan y también en la Universidad de Georgetown. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1960. Fue designado embajador de México en 1975, embajador eminente en 1987 y embajador emérito desde 1998. En la Cancillería fue director general por organismos internacionales, consultor jurídico y subsecretario de Relaciones Exteriores en dos ocasiones. En el ámbito multilateral se desempeñó como representante de México en la Conferencia de Desarma en Ginebra y además fue embajador en Brasil, Japón, Corea, Vietnam, entre otros. Ha sido condecorado por los gobiernos de Alemania, Brasil, Chile, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, República de Corea, Suecia y Yugoslavia. Muchas gracias embajador González Galvez por acompañarnos. Y quiero, por último, presentar al embajador Luis Felipe de Macedo Soares, que es el secretario general del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, el OPANAL, y ha sido representante permanente de Brasil ante la Conferencia de Desarme de 2008 a 2011 y fue presidente de esta en julio de 2010. También en 2010 lideró la Delegación de Brasil a la octava conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el TNP. Fue representante permanente de Brasil ante la UNESCO de 2005 a 2008, embajador de Brasil en México de 2000 a 2003, de Noruega en Noruega de 1998 al año 2000, e India entre 1995 y 1998. En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil ha sido subsecretario general para la América del Sur, director general para las Américas, jefe de la División de Temas Medioambientales, jefe de la División de Asuntos del Mar Antártica y Espacio Exterior. Embajador de Macedo, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y entonces ahora le voy a ceder en primer lugar la palabra precisamente al embajador Luis Javier Campuzano, director general para la ONU de la Cancillería. Adelante, embajador. Muchísimas gracias. Distinguidas senadoras, distinguidos embajadores, distinguidos público, es para mí un gran honor y un privilegio recibir esta invitación para acudir al Senado de la República. En esta ocasión me da mucho gusto tener la oportunidad de encontrarme entre ustedes para participar en la presentación de este excelente libro, Un Mundo Libre de Armas Nucleares, es posible, es deseable, cómo se puede lograr, publicado por el Opanal. Es decir, hoy nos hemos reunido para presentar el valiosísimo resultado tangible de las intervenciones durante el Seminario Internacional del mismo nombre que se celebró el 13 de febrero de 2017 en la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en esta ciudad. Con motivo del seminario, un importante número de especialistas nacionales e internacionales, todos de primer nivel y con amplia experiencia, se reunieron en México con el propósito de atraer atención al estado actual de las tendencias y del debate político sobre las armas nucleares. Por cierto, el seminario tuvo lugar un día antes de que el Caribe y América Latina se enorgullecieran de celebrar el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco. En esta presentación, a horas de que conmemoremos los 51 años del Tratado, vale la pena tener presente dos ideas que hace un año, precisamente con motivo del 50 aniversario, el canciller Luis Videgaray asentó en un artículo intitulado El Tratado de Tlatelolco, legado para la humanidad. En primer lugar, el Tratado de Tlatelolco logró echar raíz solo gracias al compromiso de los estados de Latinoamérica y del Caribe para abandonar sus intereses particulares en aras del bien de todos los habitantes de la región. A cinco décadas de su entrada en vigor y de cumplimiento puntual, el Tratado evidencia la posibilidad de alcanzar un mundo libre de armas nucleares. Y en segundo lugar, enteramente relevante en el marco de este evento, como en la historia y acontecimientos actuales lo demuestran, los estados deben estar plenamente conscientes de que las dinámicas tendentes al desarme nuclear deben nutrirse constantemente. resulta ingenuo y riesgoso ignorar que las condiciones de engañosa estabilidad en torno a las armas nucleares pueden alterarse o perderse con cierta facilidad. El camino recorrido hasta ahora para controlar las armas nucleares, así como para evitar su uso y proliferación, también puede desandarse. Considero que estas dos ideas dejan claro que el libro de Opanal que hoy presentamos gira en torno a una temática enteramente actual y cuya relevancia incrementa con el correr de los días. A fin de reforzar este punto, permítanme ofrecerle los siguientes datos. Según cálculos de organismos internacionales especializados, los nueve estados con armas nucleares en sus arsenales, es decir, China, Corea del Norte, Estados Unidos, Francia, India, Israel, Pakistán, Reino Unido y Rusia, cuentan con unas 4.100 armas nucleares listas para ser usadas prácticamente de inmediato. Sin embargo, desafortunadamente, el número total de armas nucleares en manos de los nueve estados a los que me referí, se eleva bastante y gira en torno a la cifra de 15.000. En este contexto y en el marco de este evento, no puedo omitir mencionar que las armas nucleares, es decir, los instrumentos bélicos, más inhumanos, destructivos, indiscriminados, dañinos, peligrosos y costosos, eran las únicas armas de destrucción en masa que hasta hace poco no habían sido prohibidas por un tratado internacional. Como todos ustedes saben, México se honra por haber sido uno de los principales promotores del recientemente aprobado tratado sobre la prohibición de armas nucleares, cuyo núcleo incluye prohibir el desarrollo, el ensayo, la producción, adquisición, posesión y transferencia de armas nucleares, así como evidentemente su uso o amenaza de usarlas. Vale la pena mencionar que tras recibir el Premio Nobel de la Paz por su papel en la promoción de la negociación del tratado, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICANN, se refirió explícitamente a la actuación de México, siempre sustantiva y en primer plano en relación con la adopción del tratado. Por ejemplo, ICANN destacó el trabajo y los esfuerzos de diplomáticos mexicanos y también con toda claridad la intervención de México en el proceso particular para articular el propio tratado, es decir y es decidir qué es lo que el tratado debía incluir y qué tipo de fórmulas debían utilizarse en el mismo. En pocas palabras, ICANN señaló que México había sido una fuerza motora e intelectual para impulsar exitosamente el tratado, lo cual siempre debemos tener presente. Para México, la cifra de unas 15.000 armas nucleares y el riesgo de que la mera existencia de estas genera, aunado a tensiones y antagonismos entre diversos actores internacionales, permiten sustentar que el nuevo tratado es un instrumento internacional que desde la perspectiva de los propósitos de las Naciones Unidas y de los intereses colectivos resultaba indispensable. El tratado es ya un pilar de la causa del desarme nuclear y una vez que tras 50 ratificaciones entren en vigor, se integrará al andamiaje jurídico de no proliferación y desarme ya existente, contribuyendo así a completarlo y fortalecerlo. De este modo, en congruencia con nuestra firme y reconocida tradición pacifista, una vez que esta Cámara, sin dudar, aprobó el instrumento, el pasado 16 de enero México se distinguió al convertirse en el cuarto país en ratificar el nuevo tratado, como lo señaló la senadora Rojas. A fin de gozar del privilegio de escuchar a los embajadores Luis Felipe de Macedo Suárez y Sergio González Galvez, concluyo con los siguientes puntos. Al compilar las intervenciones de los especialistas durante el seminario, la obra confiere al lector el privilegio de revivir el evento, es decir, de escuchar de nuevo a los expositores, de experimentar cómo plantearon sus ideas en el contexto de las discusiones y de entablar un diálogo imaginario con los mismos. En todo caso, la obra constituye un magnífico y útil esfuerzo por ubicar de manera prominente temas que inciden directamente en nuestras vidas y que se traducen, como lo demuestra el nuevo tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, en manifestaciones concretas de nuestra política exterior. Aún más, el libro contribuye a poner al alcance de legisladores y funcionarios, de juristas, de internacionalistas, de politólogos, de investigadores y de maestros, en fin, del público en general, opiniones, puntos de vista, elementos y datos muy valiosos en torno a un tema de la mayor relevancia para la paz y seguridad internacionales. Aprovecho que me encuentro en la sede del Senado de la República para poner de relieve que, conforme a los principios rectores de nuestra política exterior, los miembros del Servicio Exterior y los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, continuaremos pugnando de la mano con el Senado por la construcción de un mundo más seguro, sustentado en el derecho internacional y su desarrollo progresivo en materia de prohibición de armas, la observancia de las obligaciones emanadas de todo tratado, la cooperación y la solidaridad internacional y la solución pacífica de las controversias. En todo caso, México continuará promoviendo que la noción inactual, falsa y peligrosa, de que los arsenales, especialmente los nucleares, ofrecen estabilidad, termine por deshacerse irreversiblemente, a fin de contribuir a librar a la humanidad de las armas nucleares. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, embajador Campuzano, por este mensaje. Y ahora le cedo el uso de la palabra al embajador Luis Felipe de Macedo Soares. Adelante, embajador. Gracias. Buenas tardes a todos. Saludo inicialmente a la senadora Laura Rojas, a quien desde que regresé a México hace cuatro años he estado acompañando su trabajo específicamente en relaciones exteriores y particularmente en la cuestión de la seguridad internacional, del problema de las armas nucleares. Así que me siento muy honrado por estar aquí en esta una más iniciativa que yo te tomo. Saludo a mis colegas, embajador Campuzano y González Galvez, la senadora Luz Maria Beristain. La iniciativa que yo te he tomado es extraordinariamente oportuna. Extraordinariamente oportuna porque hay un déficit enorme que yo reconozco casi todos los días, no solamente en México, en toda parte, en la opinión pública, en varios niveles, sobre el problema representado por las armas nucleares. Voy a dar un ejemplo. Muy recién yo estaba en una ocasión social con profesores de derecho internacional y al ser presentado a uno de ellos como secretario general del organismo para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, él me dijo, ah, eso es muy importante, con esas locuras actuales de Corea del Norte. Yo le dije, tiene usted razón, profesor, es muy grave. El Opanal incluso, varias veces ha emitido comunicados sobre los ensayos nucleares de Corea del Norte. Pero no está usted preocupado aún más por los Estados Unidos, por Rusia, por Reino Unido, por Francia, por China, por Israel, por Índia, por Paquistán. Eso es un ejemplo de que reaccionamos mucho a las últimas noticias, a los temas que están en el orden del día. Pero el tema más grave es general. Y, como dijo el embajador Camposano, todos los días dormimos tranquilos, pero hay cerca de cuatro mil armas, miles de veces más poderosas que las que destruyeron una sola bomba. Hiroshima están más listas para ser lanzadas y en cuestión, dependiendo de la distancia, de cosas entre 10 y 15 minutos. Hay también una percepción generalizada que viene de los principios de los años 90, cuando se derrumbó el muro de Berlín, se terminó la Guerra Fría, pasamos a vivir ahora en un mundo de fraternidad, de paz, de tranquilidad. Yo les pregunto si es verdad. Claro que no. Y que, personalmente, creo que la Guerra Fría no acabó. En el pasado, había manifestaciones fuertes. Yo hablo del pasado. Desde los años 50, 60, 70, contra las armas nucleares. En toda parte, y grandes figuras, como el filósofo inglés Bertrand Russell, como el científico americano Carl Sagan, era tanta gente que se manifestaba y lideraba movimientos de masa. Pero, estos movimientos, después, incluso por lo que yo decía, esta falsa tranquilidad, nos llevó a un poco disminuir la atención. Por eso, es un evento para mí especialmente importante. Incluso porque exactamente hace un año, en 13 de febrero del año pasado, hicimos el Opanal, con todos sus estados miembros, ese seminario que marcaba el 50 aniversario del tratado. El día siguiente, es el 14 de febrero, tuvimos la conferencia, la 25ta conferencia general del organismo en la Cancillería con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto. En esa ocasión, los estados miembros, los 33 estados de Latinoamérica y del Caribe, adoptaron una muy completa, muy precisa declaración, sobre todo en los temas de esta compleja situación de la seguridad internacional. Por eso, ese seminario, como señaló el embajador, tenía, hacía, tres preguntas sobre un mundo libre de armas nucleares. ¿Es deseable? ¿Es posible? ¿Cómo hacerlo? El seminario tuvo una participación muy variada y de muy alto nivel. tuvimos 12 panelistas de 12 países distintos, de Austria, de Alemania, Suecia, India, Escocia, Sri Lanka, Uruguay, Jamaica, Corea del Sur, México, Tailandia y Estados Unidos. y Estados Unidos. Tuvimos de Estados Unidos el ex secretario de defensa de la administración Clinton que hoy se dedica a difundir en Estados Unidos y en el mundo basado en su experiencia personal de quien sabía todos los segredos del dispositivo de seguridad de la mayor potencia del mundo. Hoy se dedica justamente a intentar desarmar esa bomba. Tuvimos también a la señora Beatriz Finn que recién recibió en Noruega y en Oslo el premio Nobel de la Paz como directora de la más grande coalición no gubernamental la campaña internacional contra las armas nucleares. Y tuvimos al embajador Sergio González Galvez que es uno de los creadores del tratado pues que era el principal asesor de Alfonso García Romes. En esa cuestión de la justificación de las armas nucleares la primera que dan los poseedores es que son necesarias para su defensa. Son realmente efectivas y justamente toda la teoría de la disuasión que es la disuasión es tener armas contra el enemigo potencial imaginado o no que también tiene también las tiene. Es un poco como si estuviéramos en una una película de western que son buenas cuando duran dos horas pero una película de western en que está John Wayne ahí listo para sacar su arma y del otro lado el subcontrincante Jack Palance también ahí el que logra ser el más rápido gana pero vivimos en eso hace más de 70 años no es una entonces realmente la seguridad de los estados poseedores depende de sus armas nucleares no es una cuestión yo no voy acá obviamente desarrollar todo una un razonamiento para probar que no es verdad pero si las armas nucleares son instrumentos de prestigio internacional de supremacía de hegemonía son bases de presión política el arma nuclear es el mayor obstáculo a la democratización de las relaciones internacionales en todos los países como las personas no son iguales hay los grandes los pequeños los más ricos los más pobres las desigualdades son naturales pero es necesario que las relaciones internacionales tengan una fluidez una capacidad de influencia que permita un funcionamiento democrático como requiere cualquier sociedad hoy día la atención de las personas está mucho más se dirige mucho más a cuestiones igualmente serias como por ejemplo globales como es el cambio de clima que ganó en la la prensa por lo tanto en la opinión internacional los medios de comunicación una gran atención pero el cambio climático que puede causar situaciones desastrosas de gran impacto sobre nuestro modo de vida el cambio climático es un proceso todos los cálculos son de una gradual modificación un calentamiento de la temperatura mediana hasta fines del siglo por ejemplo el arma nuclear no es gradual es inmediato estamos ahora acá ustedes me miran yo miro ustedes pero si no cae un arma nuclear no acá pero en el zócalo no desaparecemos sin nos darmos cuenta y eso todo eso que estoy diciendo tiene que ser combatido por la información y la conciencia por el debate no son plataformas de slogans son realidades que nos ponen que se ponen delante a nosotros de manera muy grave yo no quiero alargar mucho pero yo diría que tenemos en nuestras discusiones para dar a ustedes una idea de lo que hacemos los diplomáticos o los organismos internacionales que se ocupan del asunto es que los poseedores de armas nucleares no se puede hacer acabar con las armas nucleares sino de una manera muy gradual cuando tengamos las condiciones de seguridad que permitan eso nunca vendrán esas condiciones de seguridad porque las propias armas son la condición de inseguridad también los poseedores y sus aliados que hacen un grupo bastante grande y fuerte de cerca de 40 países digamos de un 20% de la membresía de las Naciones Unidas esos países dicen que no que se tiene que hacer gradualmente paso a paso tomando medidas que van a llevarnos a un mundo sin armas nucleares esas medidas siempre serán nunca llegarán a su término porque la causa que hace con que los países tengan sus armas no cesará de existir mientras las armas existan mientras no exista una decisión política basada en una decisión jurídica que lleve a la abolición de las armas nucleares y eso México y otros países lanzaron en 2016 en Naciones Unidas un proyecto de resolución por el cual se convocó una conferencia de Naciones Unidas que entre marzo y julio del año pasado negoció un tratado de prohibición de las armas nucleares abierto a la firma en septiembre y que entrará en vigor cuando 55 si no me equivoco estados lo ratificaran dicen los poseedores que eso es una muestra de inconsciencia sobre la condición de inseguridad en que vivimos nosotros contestamos que es al contrario es la plena conciencia de la inseguridad que nos lleva a hacer tomar esa medida negociada de establecer una norma jurídica de prohibición lo que no es prohibido es permitido prohibimos la sociedad internacional prohibió las armas químicas prohibió las armas biológicas las armas nucleares son las únicas armas de destrucción masiva que no están prohibidas y por lo tanto están permitidas y eso estamos haciendo y esta ocasión es más un pequeño paso para llegarmos a ese resultado muchas gracias muchísimas gracias embajador de de macedo por pues por esta reflexión me parece que ha sido una reflexión muy profunda y además muy ilustrativa de del estado de la cuestión y que además nos ha enriquecido con argumentos más argumentos en este tema ahora quiero cederle el uso de la palabra al embajador emérito Sergio González Gález distinguida senadora Rojas Hernández distinguidas senadoras y senadores distinguido auditorio como bien lo señala en la introducción del libro que comentamos el día de hoy el señor secretario general de Opanal embajador Luis Felipe Macedo Suárez a quien saludo con particular respeto el seminario que tuvo lugar en esa capital el 14 de febrero de 2017 un día antes de la conmemoración del 50 aniversario de la vigencia del tratado de Tlatelolco por haber sido negociado en gran medida en esa sede de la cancillería mexicana bajo la dirección de un distinguido diplomático mexicano de carrera y pongo énfasis en eso don Alfonso García Robles estamos en una sala llamada Octavio Paz otro miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera también premio Nobel de la literatura dicha publicación relata un interesante debate entre expertos de varias naciones sobre las diferentes corrientes de opinión a propósito de la utilidad y legalidad o ilegalidad de la amenaza o el uso de las armas nucleares hoy en día sin embargo antes de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el particular quisiera dejar bien claro que mis comentarios hoy no son hechos a nombre del gobierno mexicano ya que mi título de embajador de mérito una vez retirado después de 42 años de servicio solo me da derecho vitalicio a la asesoría de la Secretaría cuando se me pide debemos en primer lugar recordar el origen y circunstancia de la crisis internacional que motivó la negociación de ese importante instrumento internacional me refiero al tratado Tlatelolco del que no solo México sino todos los países de América Latina y el Caribe deben estar orgullosos no solo por el hecho de haber creado la primera zona libre de armas nucleares en el mundo sino por el hecho de haber dado el ejemplo para la creación de otras zonas libres de armas nucleares en el mundo como son la de Pelindaba en África y las de Rarotonga en el Pacífico Sur y Bangkok y Mongolia en el sureste de Asia y no pierdo la esperanza de que la comunidad de naciones logre lo mismo en el Oriente Medio y en la Península Coreana en fecha próxima como saben ustedes el tratado de Tlatelolco nació en el periodo subsiguiente de la llamada crisis de los misiles cubanos en el que estaba en juego la soberanía del país hermano de Cuba ante la amenaza de una intervención militar norteamericana provocando que el mundo se encontrara por esa razón al borde de una guerra nuclear conflicto que una vez resuelto motivó que los gobiernos de América Latina y el Caribe liderados por el entonces presidente de México Adolfo López Mateos y los gobernantes de Bolivia Brasil Chile y Ecuador decidieran que nunca más deberían estar expuestos a la amenaza y al temor de una guerra nuclear en sus respectivos territorios y aquí quisiera yo destacar que el primer país que llamó la atención sobre la conveniencia de crear una zona libre de armas nucleares en América Latina después de la crisis de los proyectiles fue Brasil recordemos en unas líneas la situación que motivó la crisis en Cuba en octubre de 1962 cuando la entonces Unión Soviética a instancias del gobierno cubano decidió instalar en ese país hermano del Caribe proyectiles de mediano alcance SS4 y SS5 capaces de llevar ojivas nucleares como respuesta a la decisión de Washington de instalar proyectiles con cargas nucleares en Turquía cerca de las fronteras rusas y la amenaza abierta de una invasión estadounidense a Cuba que se sospechaba ocurriría a principios de noviembre afortunadamente ese grave conflicto concluyó con el retiro de derechos proyectiles de ambos lugares y la garantía de Washington de que se respetaría la soberanía de ese país hermano sin duda alguna en ese momento el mayor en este momento el mayor obstáculo para lograr la plena aplicación del tratado de Tlatelolco en caso de una futura crisis pudieran ser las declaraciones interpretativas sustentadas hasta el día de hoy por tres de las potencias nucleares Estados Unidos de América Gran Bretaña y la ahora Federación Rusa aunque muy matizada al suscribir el protocolo 2 del multicitado instrumento internacional que establece el compromiso de las potencias nucleares de respetar la zona libre de armas nucleares y en particular de no agredir o amenazar con armas nucleares a los estados parte del tratado todo ello sobre un tema de la mayor importancia que debemos sintetizar en las dos preguntas siguientes uno en pregunta ¿puede un estado nuclear parte del protocolo 2 del tratado de Tlatelolco utilizar armas nucleares en el ejercicio de su derecho de legítima defensa en respuesta a un ataque con armas convencionales de un estado aparte del tratado de Tlatelolco situación que aunque consideramos casi imposible que puede ocurrir el día de hoy hipotéticamente es una posibilidad dos ¿es legal el uso de las armas nucleares en respuesta a una agresión o ataque armado cometido por un estado aparte del tratado de Tlatelolco asistido por un estado poseedor de armas nucleares? aunque estimamos que ambas preguntas se dieron que dieron motivo a las declaraciones de las tres potencias nucleares que suscribieron el protocolo 2 de Tlatelolco tenían en mente la posible repetición de una crisis parecida a la de los proyectiles en Cuba o algo similar que obviamente dada la situación internacional difícilmente podría repetirse a ambas preguntas los integrantes del tratado tienen respuestas muy directas que justificaría que se retiren las citadas declaraciones por su carácter ya que no se admiten reservas en el instrumento internacional es decir el tratado de Tlatelolco ni en los protocolos respecto a la primera cabe señalar que en el estado actual del derecho internacional y el derecho internacional humanitario la utilización de armas nucleares como respuesta a un ataque armado con armas convencionales no puede ser avalado al no cumplir el requisito básico de ser proporcional al ataque que reconoce la carta de la ONU en su artículo 51 como requisito indispensable en el ejercicio de la legítima defensa y por afectar directamente a la población y objetivos civiles causar efectos excesivos a los combatientes afectar a los estados que no son parte del conflicto y causar afectaciones irreversibles al medio ambiente todo ello en contravención de las normas del derecho internacional humanitario la verdad distinguido auditorio es que estábamos los países parte del tratado de Tlatelolco entusiasmados con ciertas modificaciones en la posición de los estados unidos de américa anunciadas desde 2010 en las que se matizaba significativamente la posibilidad de que se utilizaran armas nucleares para responder a un ataque con armas convencionales sin embargo hace solo unos días nos enfrentamos a un cambio en el enfoque de Washington en su más reciente versión del Nuclear Posture Review expresada en la forma siguiente y es tan importante que me voy a permitir leerla los estados unidos de américa únicamente considerarán el uso de armas nucleares en circunstancias extremas para defender los intereses vitales de los estados unidos de américa sus aliados y sus socios extremas circunstancias podrían incluir ataques significativos no nucleares y los ataques no nucleares significativos podrían incluir pero no estar limitados a ataques a los estados unidos aliados o poblaciones civiles de países socios o infraestructura y ataques contra las fuerzas nucleares de los estados unidos de sus capacidades de prevención o ataque sin embargo sigue diciendo este nuevo documento norteamericano los estados unidos de américa no usarán o amenazarán con el uso de las armas nucleares contra los estados no nucleares que sean parte del tratado de no proliferación nuclear y que estén en cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la no proliferación nuclear para concluir señalando que dado el potencial del significado de ataques estratégicos no nucleares los estados unidos de américa se reserve el derecho de hacer cualquier ajuste oigan bien en las garantías que requiera la evolución y proliferación de ataques no nucleares y las capacidades de los estados unidos de américa para contrarrestar esas amenazas yo estimo distinguido vectorio que esta declaración en nuestra opinión personal lleva el concepto de disuasión nuclear a un extremo difícil de aceptar para la comunidad de naciones recordando además que en la historia de la última guerra mundial y la posguerra hay casos que demuestran la poca solidez de ese concepto es decir el de disuasión nuclear para detener un conflicto armado y aquí me voy a detener unos minutos yo fui embajador en Japón en dos ocasiones en uno de los años que estuve yo allá me uní a la universidad de Tokio para hacer una investigación del final de la segunda guerra mundial que había causado la decisión del gobierno japonés para rendirse ese tipo de problemas y los académicos japoneses llegaron a la conclusión de que la decisión del gobierno japonés para rendirse no había sido exclusivamente el ataque nuclear a Hiroshima y Nagasaki sino había sido el inicio de la invasión rusa la invasión soviética a territorio japonés y el hecho de que ellos consideraban que eso era un proceso irreversible y que era un proceso que sí ponía en peligro ya no digamos la integridad de Japón sino la sobrevivencia de Japón como tal ese es un caso en el que en realidad es difícil que digamos que las armas nucleares fueron lo que hizo tomar la decisión a Japón de rendirse pero los autores que han investigado este caso también mencionan el caso de las Malvinas y mencionan Yom Kippur y hablan en el caso de las Malvinas el hecho de que la Gran Bretaña era una potencia nuclear no impidió que Argentina en uso de su derecho y en respuesta a una situación injusta y ilegal tomara medidas contra la Gran Bretaña y en el caso de Yom Kippur Egipto tampoco se detuvo se frenó contra atacar a Israel a pesar de que sabíamos aunque no lo reconocen ellos sabemos que ellos tienen armas nucleares estos son casos que mencionan los autores que vale la pena que ustedes los conozcan de por qué o los casos en los que la disuasión nuclear no ha tenido el efecto deseado en cuanto a la segunda pregunta es decir si es legal el uso de las armas nucleares en respuesta a una agresión cuando el que la comete es asistido por un estado posesor de armas nucleares cabe recordar que endosar tal declaración al suscribir el protocolo 2 de Tlatelolco hecha en plena guerra fría y casi con seguridad inspirada en el emplazamiento de las plataformas de proyectiles en Cuba en octubre de 1962 no se justificaría hoy en día también es necesario tener presente que tales declaraciones al protocolo son anteriores a la vigencia del tratado de no proliferación de 1968 donde se prohíbe a las potencias nucleares asistir en un conflicto armado a un estado no nuclear termino recordando a esta ilustre audiencia que en un excelente ensayo publicado por la revista The Economist en su edición del día 27 de enero pasado titulado La próxima guerra se hace un detallado análisis de lo cerca que según un grupo de expertos en temas militares de varios países consideran está el mundo de sufrir otro conflicto armado de alcance mundial en el que probablemente hasta se puedan utilizar armas nucleares con efectos catastróficos para la humanidad por lo tanto y con esto termino debemos enfatizar que todos los miembros de la comunidad de naciones no sólo a las potencias nucleares tenemos una responsabilidad de que esto no llegue a ocurrir muchas gracias muchísimas gracias embajador yo quisiera preguntarle a mis compañeras senadoras si es que quieren hacer algún comentario a la senadora no a la senadora a los María Beristén si es que quiere hacer algún comentario bueno perfecto y tendremos yo creo que tenemos espacio corto porque estamos un poquito retrasados en el programa pero si tenemos si podremos tener un espacio a lo mejor para unas tres preguntas o comentarios por parte del público antes de pasar a nuestro siguiente panel si quieren por acá muchas gracias por sus declaraciones mi nombre es Francisco Parada soy un estudiante de maestría y mi pregunta va dirigida al doctor González y al embajador Campuzano doctor usted menciona que hace unos días los Estados Unidos publicaron su nuclear post review menciona muy pertinentemente el texto acerca sobre los escenarios en los que ellos usarían armas nucleares también mencionan el uso de la consideración del uso de armas nucleares no estratégicas para contrarrestar a Rusia en Europa también mencionan más pertinentemente y mi pregunta es acerca de esto explícitamente que no buscarán la ratificación del tratado el CTBT el Comprehensive Nuclear la revisión a la negociación del tratado de no proliferación que en la comisión preparatoria se viene en un par de meses y el primer comité de la asamblea general que es el siguiente semestre ¿cuáles son los efectos que estas declaraciones tienen y cuáles son las herramientas que México tienen para negociar multilateralmente? Gracias ¿Me permiten sugerir que recabemos las otras dos preguntas y para que puedan contestar en bloque? Perfecto Adelante Buenas tardes soy Juan Manuel Portilla profesor de la UNAM Bueno como decía lo mejor de Macedo este tratado que recién se ha ratificado bueno o que se ha aprobado por el Senado pues es un avance yo quisiera recordar aquella opinión consultiva que seguramente mejor no está la conoce muy bien en los 90 en el que México impulsó para que se declarara como ilícito un ataque nuclear o el uso de armas nucleares y que nos decepcionó a muchos en el sentido de que pues no lo aprobó del todo incluso se habla de que en caso de la víctima defensa es válido la pregunta es si más allá del principio de ese interés exacta con los tratados sabemos que es difícil reúndir los 50 si quedan en las plantillas nucleares o no si esto está ya en camino de convertirse realmente en una prohibición de derechos del constitucional dado el que se ha reflejado ya en un tratado y que si de alguna manera pues va más allá de un pequeño avance y que realmente ya estamos en un camino hacia la prohibición ya jurídica del uso de armas nucleares o es todavía una ilusión eso es lo que quisiera que me pudieran ilustrar al respecto muchas gracias hola buenos días muchas gracias por la charla que es muy interesante yo soy de Francia y quería saber cuál era su punto de vista sobre y qué recomendaciones para presionar esos países que sí tienen armas nucleares y cómo ustedes hicieron para sacar eso y qué recomiendan gracias muchas gracias pues quien quiere empezar la embajador adelante muchísimas gracias respecto a la pregunta vinculada con la nuclear posture review yo diría que tiene dos impactos en sentido contrario por un lado uno negativo obviamente de que pues no abona en lo absoluto en los propósitos ni del TNP ni del tratado de provisión de armas nucleares pero por otro lado también ha generado de inmediato una reacción del ministro de relaciones exteriores de Alemania en el que está buscando un movimiento de renovar por parte de los países europeos los esfuerzos para el desarme nuclear y eso es algo significativo porque de hecho son ellos los que se sienten más amenazados por las presencias de armas nucleares entonces digamos ha tenido y va a tener los dos efectos y yo creo que tenemos que subirnos en la ola de todos los movimientos que buscan fortalecer el proceso de desarme entonces sería mi respuesta así muy breve de hecho acaba de ocurrir esto entonces veremos poco a poco las repercusiones en las negociaciones gracias bueno yo yo endoso lo que acaba de decir el embajador creo que tiene razón dentro de los negativos hay siempre algo positivo el hecho de que se haya iniciado un movimiento con objeto de reanudar las negociaciones y los avances en materia de desarme como quizás resultado de lo negativo de este posture de los Estados Unidos es algo de lo que debemos de tomar nota y apoyarnos para poder avanzar sobre el particular a mí me parece que que el gobierno de los Estados Unidos podría aceptar algunas consideraciones respecto a esta posición que acaban de asumir sobre el tema nuclear ¿no? a mí me parece que ellos se deben de haber dado cuenta de que es me voy a atrever a decirlo es absurdo el de tratar de calificar la disuasión nuclear en la forma como ellos lo han hecho en su documento eso es inaceptable espero que sea inaceptable para mi gobierno y creo que algo se debe hacer sobre el particular el maestro tiene razón la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia como él sabe dejó una gran laguna en la última parte de la opinión consultiva reconoció que no podía pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del uso de armas nucleares cuando estaba en juego la existencia del Estado atacado bueno pero quien va a juzgar eso ¿no? yo en algunos de mis escritos he tratado de decir que a lo mejor es el momento de regresar a la Corte Internacional de Justicia y volver a plantear el tema a la Corte para que nos responda de una manera u otra esa laguna que dejó en la calificación de la ilegalidad de las armas nucleares ¿no? yo creo que eso eso es importante que se pudiera avanzar en cuanto a Francia el problema es que en Europa hay el sentimiento de que está a punto de haber un enfrentamiento con Rusia en ese documento en ese artículo que les hablo de Economist hay una frase que me llamó mucho la atención y la investigué un poco parece que el jefe de Estado Mayor del Ejército Británico una semana antes del 27 de enero anunció que se esperaba un ataque militar de Rusia en las fronteras de su país ¿no? no ha pasado nada ¿no? pero hay la sensación de que en Europa hay una situación de tensión no es un relajamiento ¿no? y aquí los rusos vuelven a sacar aquel tema que ustedes conocen quizás hubo un momento cuando se disolvió la Unión Soviética que la nueva Rusia solicitó su ingreso a la OTAN y equivocadamente en mi opinión la OTAN la rechazó y eso lo mencionan los rusos con algo con algo que cambió toda la manera de ver de Rusia la estrategia a seguir respecto a Europa dijeron de plano no quieren que nos integremos a pesar de que se ha disuelto la Unión Soviética y que ahora somos otro país y queremos adherirnos a la comunidad europea ¿no? entonces hay una situación de tensión yo no sé si la la fuerza nuclear francesa en forma sola pudiera hacer algo es decir Francia y la Gran Bretaña han unido sus dos fuerzas nucleares que son muy muy modestas pero muy buenas muy modernas Gran Bretaña submarinos Francia con su famoso portaaviones que se llama ¿qué? de Gol creo ¿no? ¿verdad? y en eso han creado una fuerza nuclear de disuasión que esperan pueda ser la primera que reaccione en caso de un ataque de Rusia ¿no? pero para contestar su pregunta el problema es que no hay un relajamiento de la situación político estratégico militar en Europa sino hay una tensión y tensión también provocada por nuestros amigos rusos porque como ustedes saben han invadido en violación del principio del no uso de la fuerza partes de su frontera ¿no? en forma arbitraria ¿no? entonces eso pues no no aplaca los ánimos de la gente ¿no? gracias bueno pues muchísimas gracias a nuestros tres embajadores por estas excelentes reflexiones y vamos a pasar al siguiente panel que va a ser moderado por la senadora Angélica Araujo secretaria de la comisión entonces cedemos el espacio para el siguiente panel bien muchas gracias este panel como decía la senadora y por supuesto a ella por la moderación realizamos una breve pausa en tanto realizamos el cambio de mesa y solicitamos a los participantes del segundo bloque ir ocupando sus lugares en el presidio bien continuamos nuestro programa y damos inicio a la mesa de discusión con el tema la vigencia de la amenaza nuclear las perspectivas del desarme y los compromisos multilaterales damos la bienvenida a los participantes de esta mesa saludamos a la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara secretaria de la comisión de relaciones exteriores organismos internacionales nos da gusto recibir al embajador Mohamed Tají Hosseini embajador de Irán en México al embajador Franz Josef Kuglich embajador de Austria en México también nos acompaña el embajador Roslán Spiri embajador de Ucrania y también damos la bienvenida al embajador Andrián Yelemesov embajador de Kazajastán en México bien para moderar esta mesa de discusión tiene la palabra la senadora Angélica Araujo Lara muchas gracias muy buenas tardes reiterando la bienvenida a este senado de la república la casa de todos y cada uno de ustedes agradezco la presencia de nuestros embajadores honorables embajadores de nuestra presidenta de la comisión Laura compañera senadora se ha dado un marco de referencia muy relevante y muy importante con la presentación de este documento se ha hablado sobre los trabajos que se han realizado sobre la relevancia de que estemos a punto de celebrar un año más 51 de este nuestro tratado de Tlatelolco las implicaciones lo que ha significado y creo que hoy para mí es un gusto darle la bienvenida a cuatro embajadores en nuestro país con los cuales estaremos desarrollando la mesa de discusión la vigencia de la amenaza nuclear las perspectivas del desarme y los compromisos multilaterales les agradecemos y bueno sin duda todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos que la paz mundial es una tarea que nos compete a todos razón por la cual en este Senado de la República el año pasado lo hemos señalado y hay que reiterarlo ratificamos el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares con el cual nuestro país se convirtió ya lo señaló hace un momento en esta mesa el cuarto país en sumarse ese mecanismo que compromete a las naciones firmantes a no desarrollar adquirir almacenar usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos atómicos sin embargo la amenaza sigue vigente prueba de ello es la existencia de aproximadamente 17 mil ojivas nucleares razón por la cual existe una creciente preocupación por el riesgo que esto plantea y bueno por este tipo de armamento con esto en mente con estos antecedentes es que quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas quienes ahondarán a detalles sobre estos temas y con las preguntas que hemos señalado en primer término si ustedes me lo permiten haré una breve reseña sobre los antecedentes de nuestro embajador de la república islámica de irán en méxico quien tendría la primera intervención él es diplomático de carrera mohammed taghi joseini se incorporó al ministerio de asuntos exteriores de la república islámica de irán en mil novecientos noventa y uno antes de la asignación actual desempeñó el cargo de viceministro de asuntos internacionales del ministerio de cooperativas trabajo y bienestar social también ha sido delegado especial en el consejo de administración de la organización internacional del trabajo miembro de la comisión de coordinación de relaciones exteriores económicas y miembro de la comisión de formulación de políticas sobre la cuestión de los migrantes y los trabajadores en el exterior nuestro embajador fue consejero de la misión permanente de la república islámica de irán ante la conferencia de desarme en ginebra fue subdirector del departamento de desarme y asuntos de seguridad internacional del ministerio de asuntos exteriores y como experto del departamento de desarme y asuntos de seguridad internacional en el ministerio de asuntos exteriores ha participado en numerosas conferencias negociaciones internacionales incluidas las conferencias de examen del tratado de no proliferación en el 95 2000 y 2010 las negociaciones sobre el tratado de prohibición completa de las pruebas nucleares en ginebra y viena y en las negociaciones del protocolo adicional a los acuerdos de salvaguardas del organismo internacional para la energía atómica en viena el embajador joseini obtuvo la licenciatura y maestría en relaciones internacionales en la escuela de relaciones internacionales de terán y un doctorado en ciencias políticas del instituto de humanidades y estudios culturales de terán y me da muchísimo gusto darle el uso de la palabra bienvenido bismillahirrahmanirrahim thank you very much senator angelica de rosario and i want to take this opportunity to express my appreciation and thanks to senator rojas hernandez president of the external relations commission international organizations of the senate and also to ambassador marcelo suarez secretary general of open for their invitation it is an honor for me to speak at this important meeting it is the telateralco treaty to establish a nuclear weapon free zone in latin america and the caribbean is a great achievement in our modern history it could be called as an exception in the history of search for establishment of nuclear weapon free zones in different parts of the world in this regard i want to commend mexico for perseverance and dedication to promote the nuclear disarmament as a common cause of the international community the emergence of nuclear weapons in the middle of the century to reach the goal to the most destructive force in human history the use of weapons in contra of the Japanese Japanese like Hiroshima and Nagasaki resulted far greater than a tragedy but also it created a to the existence of the soul planet there are tens of thousands of nuclear weapons available in the hands of a few countries every one of these weapons has extremely large destructible than the bombs that devastated Hiroshima and Nagasaki and the use of Hiroshima and Nagasaki and any accident or the nuclear weapons that is or accident or by use of nuclear weapons would be catastrophic it is an unfortunate event that there are strategies and military platforms that are based on the possibilities of nuclear weapons based on nuclear weapons this is the U.S. nuclear post-review released on the U.S. nuclear post-review es principalmente aquella que habla acerca del uso de armas nucleares. Esta revista también prevé proyectos que se desarrollan de diversos tipos en estas armas nucleares tácticas y a donde puede ser considerado como un gran desastre. Estresando el papel de armas nucleares no es fácil de entender porque puede llegar a otra ronda de la carrera de armas nucleares y dramáticamente aumenta los riesgos y desde luego es el camino para la dificultad causada por armas nucleares libres. Este peligro de armas nucleares amenaza a cada nación existe este deseo inmediato de desarme y no provee en los estados de armas nucleares correctos para mantener indefinidamente los arsenales nucleares. Hay obligación de un desarme nuclear bajo el artículo 6 de la NTT y esta obligación se estipula por la opinión de asesoría de la Corte Internacional de Justicia. Considerando dos categorías de armas de destrucción masiva, están prohibidos bajo convenciones relevantes, principalmente armas biológicas y la convención de armas químicas. Hay una necesidad para la aplicación universal de la NTT y forzar a los poseedores de armas nucleares a desarrollar sus obligaciones en relación al desarme nuclear. El desarme nuclear y de no proliferación es una posición básica de la República Islámica de Irán. Mi país se ha unido a la NTT y allí la IAA salvaguarda a través de sus acuerdos esta garantía de actividades nucleares que son solamente para propósitos de paz. Irán ha aprobado su determinación para promover estabilidad, paz regional e internacional y basada en la convicción de que Irán incluye y concluye el acuerdo de la GCPOA en donde cinco países más uno tenían este señalamiento. Entonces, necesitamos que las gentes no sean aniquiladas. Este acuerdo es importante como diplomacia multilateral. Es una cuestión de preocupación que el acuerdo no sea amenazado y no sea aniquilado. A través del enfoque unilateral adoptado por la Administración de Estados Unidos, esto parece ser que el GCPOA tiene una cadena de acuerdos regionales e internacionales que no son favorables para la Administración. Para poder reforzar la paz y la estabilidad en nuestra región o en cualquier región, Irán en 1974, en el caso nuestro, propuso el establecimiento de las libres armas nucleares en el Medio Oriente. Desde ese tiempo, Irán mantiene esta política que persigue una meta. Aunque es un apoyo general, el establecimiento de zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente se ha materializado porque la negación de Israel de unirse a la NPT y en lugar de realizar acuerdos nucleares. Concluyo con este último punto diciendo, para salvar a la civilización y a aquellos que vivimos en el planeta, evitar su total destrucción, podemos crear un mundo libre de armas nucleares. No hay ninguna opción, sino que es una necesidad urgente. Su rayo, necesidad urgente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como segundo panelista, tenemos a nuestro 2º panelista, Presidente de la República de México. Comité de Seguridad de la Unión Europea. Ingresó al Servicio Exterior del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en 1982. Cuenta con estudios en el Colegio de Europa en Brujas y con un doctorado en Derecho por la Universidad de Viena. Recibió la condecoración de honor en plata por servicios a la República de Austria y nuevamente me da muchísimo gusto darle la bienvenida y el uso de la palabra, señor embajador. Muchas gracias, distingua senadora. Distinguidos embajadores, si usted permite, voy a hablar en inglés, porque mi español está en desarrollo. First, let me say that I am glad to be here to celebrate with you this publication. Alexander Kment, who is mentioned here in the first line, he was my predecessor as the director for disarmament in Vienna, and I had the honor to follow him for one and a half years. And Vienna let me go to Mexico once we had finished the treaty prohibiting nuclear weapons. So that's why I'm here. If we had not achieved the treaty, I would probably not be here. But thank you, Mexico, for ratifying the treaty. We worked closely in a co-group of countries comprising Austria, Mexico, South Africa, Brazil, Nigeria, to push this treaty forward. And I was working closely with Ambassador Limonaco from Mexico in New York in 2016, when I had the honor to introduce the resolution mandating the negotiations. Now, let me just retrace briefly the last 50, 60 years. We heard about the Cuban crisis and the Treaty of Tlatelolco came, then the NPT. And if you see this tendency, there was always this concern about the effects of nuclear weapons. So the general trend was to reduce this danger stemming from nuclear weapons, mostly on a bilateral basis between the United States and the Soviet Union. And there was some progress, certainly. At the height of the Cold War, you had 60,000 weapons. Now there are 15,000, of which 4,500 are operational. So, but the tendency was, this is a nuclear weapons, a dangerous thing, and therefore we must somehow... Y nosotros, en este sentido, vemos lo siguiente. Solo las publicaciones internacionales para poder negociar... ...the nuclear weapons is Article 6 of the Non-Proliferation Treaty. And this is a very important provision. Unfortunately, it was never fulfilled, because we have not seen this, as it says in the Article 6 of the NPT, frank and honest discussions, to paraphrase the Article 6, about nuclear arms to get finally rid of them. And so, for over 20 years, there was no real movement in nuclear disarmament. And one NPT conference, review conference, after the other either failed or had some limited success. Then they tried to do action plans. But there was a lot of frustration in the disarmament community, and in the wider public, about this lack of progress on nuclear disarmament. Then, with the humanitarian initiative, where the three conferences were mentioned, one in IARIT, here in Mexico, one in Oslo, one in Vienna, it was possible to change the discourse and to draw the attention of a wider public, based on new evidence about the humanitarian consequences of nuclear weapons. And this changed the discourse in the whole community. The other element, which was new and which previously did not exist, was the involvement of civil society. If you go to the first committee in the UN in New York, the room is filled with civil society representatives. And ICANN, the international campaign to abolish nuclear weapons, played a key role in convincing governments to support this initiative. And it's for that reason that they received the Nobel Prize for peace. So, this discourse was changed, and finally we achieved this treaty, which was signed, opened for signature on the 20th of September last year. We had 221 states signing... ...centred on the 21st of December last year, were founded in the 11th of December last year. Y requerir 50 rectificaciones. Ahora, en esta revisión postnuclear, en este tratado que se hizo después de todos estos puntos, en la página 71 hay una connotación importante, indicativa que está allí. Es importante, un logro muy importante en este documento. Sin embargo, si lo leen con cuidado, van a poder encontrar claramente, bueno, un deseo de invitar a la administración americana de reducir el nombre, el número existente de armas nucleares, a pesar de los efectos y las circunstancias existentes. Bien, ahora vamos a partir de acá. La prohibición del tratado es una contribución modesta, ver el desarme, y aquí el primero es para ver cómo entra en vigor. Y consideramos que se debe de continuar teniendo el concepto de la detención de armas nucleares. De tal manera que tenemos que tener un análisis más profundo acerca de la importancia de este aspecto nuclear, políticas de seguridad, detención de las armas nucleares. Y luego viene la pregunta moral, la ley humanitaria. ¿Es moral amenazar a tantas gentes por armas nucleares? También debe de haber un factor de seguridad. Ahora, el Vaticano se está interesado en el tema y organizando diferentes importantes seminarios en Roma acerca del tema. Así que nosotros no debemos de estar sentados prohibiendo un acuerdo, pero debe de haber un elemento continuo en diversos países, incluyendo México y la sociedad civil. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. 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 OC. ¿X. Gracias. 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 Amados colegas y amigas, ante todo quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores del evento de hoy por haberme invitado a participar. Es un honor dirigirme con ustedes. Kazajstán es un país que conoce este problema dentro, por dentro. Considero que el lanzamiento del libro Un Mundo Libre de Armas Nucleares es muy oportuno, especialmente para nosotros, los paisanos de la República de Kazajstán, ya que los temas planteados ya se coinciden con los intereses de mi país, cuyos esfuerzos internacionales en los últimos años están destinados a la eliminación completa de la amenaza de la guerra nuclear. Supongo que los expertos en materia de desarme y la seguridad especialistas en el ámbito de la energía nuclear, las relaciones internacionales, también los politólogos, ecologistas, sociológicos, estudiantes y profesores universitarios, se encontraron interesante dicho libro. Como se sabe, en la 70ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2015, el presidente de Kazajstán, Nazarbayev, ha puesto en marcha una iniciativa y lograr un mundo sin armas nucleares para el centenario de la ONU. El papel destacado y liderazgo constructivo de Kazajstán en la materia de desarme nuclear se señaló en la Cumbre Mundial de la Seguridad Nuclear, celebrados en 2010, 2012, 2012, 2014 y 2016. Durante últimos años, Kazajstán ha presentado una serie de iniciativas destinadas a promover los objetivos del desarme nuclear y la no proliferación. En particular, se propuso desarrollar un tratado universal sobre la no proliferación universal, horizontal y vertical, un tratado global sobre la prohibición general y completa de las armas nucleares y una declaración universal de un mundo libre de armas nucleares. El presidente de mi país también propuso adaptar el tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares a las realidades existentes y legitimar un nuevo formato del club nuclear para incluir de facto los países nucleares y refirió a la necesidad de la promulgación de un plan paso a paso detallado de una reducción integral de las armas estratégicas ofensivas con la participación de todos los países nucleares sin excepción bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En cualquier guerra hay dos lados, uno ofensivo y uno defensivo. No creo en estos discursos que están indicando Rusia como un país ofensivo. No es así, porque conocimos nosotros, nuestro vecino. Un error o una política que no entendemos nosotros. Con el fin de poner en marcha los enfoques multilaterales del ciclo del combustible nuclear, Kazajstán ha colocado en su territorio un banco internacional de uranio poco enriquecido bajo el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Insayos Nucleares, el líder de Kazajstán inició el proyecto internacional ATOM, que significa Abolish Vesting Our Mission. En el marco de este proyecto innovador, cualquier residente del mundo puede suscribirse a una petición en línea, en computadora, en internet, poniendo ATOM, si puede encontrar, en línea a los gobiernos de los estados del mundo con un llamamiento para abandonar permanentemente las pruebas nucleares y lograr una pronta entrada en vigor del Tratado. Bueno, Kazajstán, como ningún otro país, conoce las consecuencias de los ensayos de armas nucleares. Nosotros, teniendo el polígono de Simipalatinsk, que conoce a nuestro colega muy bien, pasaron más de 450 pruebas, ensayos nucleares, en Kazajstán, en mi tierra, en mi pueblo, sin ninguna zona abierta, con las personas, con pueblos que viven allá en estos lugares, y realizaban estas pruebas. El logro significativo de nuestro país en esta área puede considerarse el anuncio de ONU, la fecha de cierre de polígono de Simipalatinsk el día 29 de agosto, Día Mundial contra los Ensayos Nucleares. Además, en el ámbito de la nueva proliferación y el desarme nuclear, las iniciativas de la República de Kazajstán son de gran importancia. El establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Asia Central, como ejemplo de esta zona urbanal, con iniciativa de México, Brasil y otros 30, en total 33 países, nosotros creamos también una zona libre en Asia Central. que se convirtió en una quinta en el planeta propuesta sobre la adopción de la Declaración Universal de un Mundo Libre de Armas Nucleares, dentro de las Naciones Unidas, la creación de una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio. Durante los últimos años, las iniciativas antinucleares de Kazajstán han arrojado resultados tangibles y son extremadamente importantes para la prohibición completa de las armas nucleares. Ellos, en su esencia, preven el paso gradual de varias etapas. La primera es la prohibición de los ensayos nucleares, como cerramos voluntariamente el polígono de Sien-Palatis y quitamos voluntariamente el cuarto arsenal de armas nucleares. Es mi país. ¿Qué no se permite mejorar las armas nucleares? La segunda es la prohibición de la producción de materiales para armas nucleares, la que imposibilita la renovación de los arsenales nucleares. La tercera es la eliminación de las armas nucleares del armamento a su utilización gradual. Por consiguiente, las iniciativas del presidente de Kazajstán están destinadas a sensibilización de la comunidad mundial a los todos y maneras de eliminar las causas del debilitamiento del régimen de no profilización nuclear, así como mejorar su eficacia. Un año de la experiencia de la República de Kazajstán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, se permite a nuestro país en forma activa y eficaz avanzar hacia el objetivo estratégico de creación de un mundo nuevo, el mundo sin conflicto para el centenario de las Naciones Unidas, como se refleja en el Manifesto de la Paz de nuestro presidente de Kazajstán, el mundo, el siglo XXI. En general, la promoción a las iniciativas antes mencionadas de Kazajstán promoverá una mayor cooperación internacional en materia de no proliferación nuclear. Su objetivo es formar un conjunto de medidas interrelacionadas que fortaleceran el régimen de no proliferación nuclear y mejorar la seguridad y la estabilidad mundiales. Estoy seguro en que la continuación efectiva de este trabajo fue la presidencia de Kazajstán en el Consejo de Seguridad de la ONU en enero de este año. En particular, la reunión del Consejo de Seguridad presidida por el presidente de mi país sobre el tema de la no proliferación. Por lo que puedo examinar esta publicación presentada hoy con discursos de varias personas, expertos en este campo, abarco todos estos problemas de la política mundial. Me gustaría recomendarlo a un público amplio de los lectores, incluyendo a los políticos, académicos, estudiantes, asimismo, familiarizarse con este libro a los ciudadanos no indiferentes de nuestro planeta azul. Gracias. Muchas gracias, embajador. Quiero agradecer que nos haya solicitado participar en esta mesa, aunque en el programa lo hemos incorporado con muchísimo gusto, porque lo reitero, este Senado es la casa de todos y cada uno de ustedes y sin duda, por supuesto, los representantes, al embajador Russian Spinn, de Ucrania. Él ingresa al servicio exterior de su país en el año de 1996 y a partir del 25 de enero del 2012 fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en los Estados Unidos mexicanos y de igual manera, en años posteriores, 2013 y 2014, ha sido designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en la República de Costa Rica, con el carácter de concurrente, en la República de Guatemala, de igual manera siendo concurrente, y en la República de Panamá y de Belice, siendo concurrente en todos estos países y con la residencia en los Estados Unidos mexicanos. Le quiero agradecer muchísimo su presencia y su participación y tiene el uso de la voz, señor embajador. Muchísimas gracias. Seré breve porque realmente no había previsto esto, pero cuando hablamos del tema de desarmamiento nuclear, si Ucrania sabe qué decir, puede decir algo y yo quisiera compartir con ustedes alguna información y algunas ideas. En primer lugar, quisiera agradecer, claro, a nuestros anfitriones, senadores, director general, director secretario general, también mucho más, colegas y embajadores, pues todos aquí presentes, amigos, quisiera agradecer a ustedes por esa posibilidad de darme palabra. Pues, Ucrania tal vez como ningún otro país sabe qué significa desarmamiento nuclear. Pues, para darle algún ejemplo, es el único ejemplo tal vez, que hace 27 años con el colapso de Unión Soviética, Ucrania era tercera potencia nuclear mundial, después de Estados Unidos y Rusia. Pero nosotros no solamente hablamos o discutimos, declaramos nuestro interés de desarmamiento nuclear, sino decidimos, nuestro gobierno y nuestro pueblo, en un referéndum, deshacerse de todas las armas nucleares de una vez, para siempre. Y saben que lo hemos logrado. A partir de 1991, nosotros firmamos un acuerdo así llamado Budapest, en el diciembre. Y con ese acuerdo, nosotros deshacemos de todas las armas nucleares, y ahora Ucrania está libre de armas nucleares, mostrando como ejemplo, para todo el mundo, que sí puede, aquí hay una pregunta, un mundo libre de armas nucleares, si es posible, si es posible. ¿Cómo puede lograr deshacerse de todas las armas nucleares de una vez? Pero el chiste es que, como garantía de un país que deshace de todas las armas nucleares nuestras, en este caso, como garantía firmaron un documento, este memorándum de Budapest, los países que sí tienen armas nucleares, son grandes, importantes, miembros del Consejo Permanente de la Seguridad, entre los cuales, era Rusia. Se supone que, los países firmantes, deberían defender Ucrania contra cualquier amenaza. Pero resultó que, solamente aprovecharon, algunos de esta oportunidad, y atacaron a Ucrania. Pues, nuestros vecinos, Rusia, como país vecino, hermano, siempre, nosotros luchamos juntos contra los nazis, ganamos la Segunda Guerra Mundial. Bien, y esos, con quienes estábamos luchando contra ocupantes nazis, se convirtieron en los ocupantes en nuestros territorios de Ucrania. Pues, el país está en defensa, no tiene armas nucleares. Mostramos al mundo que somos país pacífico. Dando ejemplo a todo el mundo, ¿cómo hay que actuar? No solamente declarar. ¿Y qué recibimos? Una amenaza, una agresión militar, de un país vecino, que sí tiene armas nucleares. Claro que, lo que sucedió, pues, esa anexión agresiva militar de la península Crimea por Rusia no está reconocida por todo el mundo. Y gracias a México también, porque México votó a favor de esa resolución de la ONU con otros más de 100 países del mundo, que no reconoce que no reconocen hasta ahora esa anexión de la península Crimea por Rusia. Esos territorios se consideran temporariamente ocupados por Rusia. Pero, la pregunta es la siguiente, ¿quién o cuál de los países que tienen armas nucleares ahora van a querer deshacerse de ello? Pues, la pregunta es así, porque todos saben, si te quedas sin armas nucleares, alguien, no importa quién, pero quien tiene fuerza, puede atacarte. ¿Y qué pasa? Pues, sí, todo el mundo ahora está contra Rusia, digamos, en el sentido, pues, global, en el sentido de la paz mundial, en el sentido de desarmamiento de armas nucleares. todos están contra, pero nosotros estamos sin esa península Crimea, por el momento. Claro que tenemos el apoyo mundial, claro que tenemos el apoyo de toda comunidad internacional, y las sanciones económicas contra Rusia pegan fuerte. Pero aún así, aún así, ese territorio ya, temporariamente, ocupado por Rusia, se convierte en una base militar, nuclear de Rusia, porque traen más y más armas nucleares, amenazando, amenazando no solamente un, solo Europa, sino todo el mundo. Ahora sí tenemos que decir claramente que ese es el problema, desde ese momento nuclear, que debe ser resuelta, pero, la pregunta que tenemos aquí, un mundo libre de armas nucleares, es posible, es deseable, sí, pero es posible. algunos analíticos dicen que sí es posible, cuando invierten una arma más poderosa, entonces deshacen de esas armas nucleares, porque los que tienen esa arma, quieren tenerla, no quieren deshacerse de ella. y el ejemplo es Ucrania. Pero, si todo el mundo, juntos, nos vamos de una vez, deshacerse de esas armas nucleares, sin guardar una cabeza nuclear, ahí, en algún lugar bajo de la mesa, entonces, sí, honestamente, queremos la paz, queremos tener la vida, y futuro, para nuestros, nuestros hijos y miedos y todo, entonces, hay que hacerlo de una vez para todos, hay que decidirlo, y no, pues, jugar con las palabras y declaraciones, hay que hacerlo, y hay que hacerlo todos juntos, porque en Ucrania, nosotros decimos que lo más importante en el mundo es la paz, sabemos qué significa guerra, pasamos por todo eso, es lo peor que existe, y decimos, no a la guerra, nosotros optamos por la paz, decimos que no hay caminos para la paz, porque la paz es el camino, gracias. Pues muchísimas gracias a cada uno de nuestros expositores y panelistas hoy, yo estoy segura a todos quienes están aquí con nosotros, vamos a aprovechar la presentación que nos hicieron, y al igual que en la mesa anterior, creo que es pertinente, y además con estos mensajes tan significativos y emotivos de cada uno de nuestros embajadores, quisiera preguntarles si algunos de los que ustedes están aquí con nosotros, quisieran hacer alguna pregunta, podríamos tener también, si los embajadores así lo consideran pertinente, la oportunidad de que ellos den respuesta a algunas inquietudes y preguntas de ustedes quienes nos acompañan. Voy a hablar en inglés, he estado en la Ciudad de México con el Grupo Zona Libre desde el año pasado. El concepto es especial y en ocasiones el considerar la seguridad amenazando la destrucción nacional de los pueblos en todo el mundo es muy mala. Nosotros la tenemos de tal suerte que tenemos que enfrentarnos a ella. El tratado prohibiendo armas nucleares es una forma de enfrentarlo, pero vamos a requerir de otros métodos, no cabe duda. Hay estados con armas nucleares no solo son rusos como para unirse al tratado, sino si vemos un análisis y vemos el progreso y distinguimos dos aspectos. Uno sería definido este tipo de situación. Se tienen las armas para una lucha en contra de un ataque nuclear. La atacan a la nación y usted ataca a su vez, describiendo esta situación. No es sutil, no es diplomática, pero voy a explicar por qué es diferente de una manera muy, muy importante de otro tipo de participación. Hay muchos nombres, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero lo que involucra es lo siguiente. Y esto ocurrió muy rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. En los 50, nosotros comenzamos con estas armas y no estaban planeando usarlas a menos que otros las usasen. Y vamos a tener una mayor ventaja al respecto. Por ejemplo, el Pacto de Varsovia tenía muchos más tanques de lo que pensaban. Podemos tener muchos, muchos tanques y gastar mucho dinero o mejor vamos a usar las armas nucleares en contra de esos tanques que nos atacan. Hicieron un ataque convencional. Esto ha surgido en el panel, pero quiero yo señalar, si un país tiene armas nucleares para detener un ataque, no es un país libre de armas nucleares, libre de guerra. Esto es lo que a veces no entendemos. La gente se quiere deshacer de las armas nucleares, pero las hizo, las fabricó para luchar en contra de algo convencional. Nosotros podemos llegar al punto en donde cada país dice, tengo estas armas, porque otros grupos nos pueden atacar con armas nucleares. Estamos en una posición más favorable. Y hasta no llegar ahí, los estados de armas nucleares no pueden ser considerados como buena fe y conseguir un desalbe nuclear, porque ellos no lo quieren. Ellos tienen sus almas. Pero si trascendemos esto, hay como una montaña entre la sombra del Valle de la Muerte y la Tierra Prometida. Y el paso de estas montañas es no iniciar la guerra, solamente responder y además a veces no responder. Ese es otro debate. Y entonces hay que ver qué tiene la gente. Bueno, ¿qué es lo difícil? Si quieren deshacerse de ellos, ¿por qué no me voy a deshacer de ellos? De tal manera que este es un problema. No es tan abrumador como parece ser. Y lo que nosotros hemos hecho para tener progreso es en lo que nos enfocamos. Yo espero que esto corresponda y conteste algo del pensamiento humano discutido acá. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es en especial para el embajador Deian. ¿Qué son los principales factores para evitar el Middle East de ser libre de armas nuclear? Muchas gracias. Y aceptaríamos creo que una más para que pudieran contestar. ¿Quién más? ¿Qué son los principales factores para evitar el medio oeste? ¿Qué son los principales factores para evitar el medio oeste? ¿Qué son los principales factores para evitar el medio oeste? Sí, yo pienso que Gandhi, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi demostró hace años contra Inglaterra que se debe hacer en contra de la violencia para evitarla. Y yo creo que nos mostró un camino muy claro de lo que se debe hacer, si realmente se tiene la decisión política. Pues se logró la independencia de su país y bueno, quisiera saber qué opinan de esa filosofía y cómo la adoptarían en este tema. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alan Vargas, soy del Colegio de Adherentes Encargados Internacionales aquí del SENDELPRI. Y mi pregunta sería, ¿cuáles serían las recomendaciones en el caso de la PANAL y de algunos países europeos para evitar otro desastre como el de Fukushima o el de hace tiempo como el de Chernobyl? Bueno, pues si los embajadores me lo permiten, daríamos respuesta tal vez por parte del embajador que fue muy directa la pregunta hacia usted y luego pues permitiría que cada uno de ustedes hiciera alguna reflexión final, si así lo consideran. Muchas gracias, ¿cuál es el problema principal del Medio Oriente y de esta zona liberada de ojivas nucleares? Tenemos muy poco tiempo, yo no expliqué mucho de lo que yo quería, pero en 1974 Irán propuso establecer la zona libre de ojivas nucleares en el Medio Oriente. Muchos cambios se realizaron en la región, pero la zona no se estableció, porque de hecho Israel continúa con las actividades nucleares y ninguna de ellas está en los acuerdos de salvaguarda y, bueno, se niegan a reunirse y a unirse a la organización MPT. Entonces, hay otras convenciones como la Convención de Supresión de, digamos, Ojivas, de elementos químicos, etc., la fuente principal debido a las actividades de Israel y las actividades no salvaguardadas y que no son parte de la NGT, en la región solo está Irán, que se adhiere a todos los documentos que se percatan de la prohibición de esta destrucción masiva. Entonces, hay miembros que tienen que tener estos acuerdos exhaustivos y miembros del NPT implementando un protocolo adicional. En 2015, en un acuerdo con el 5 más 1, considerando la garantía para tener actividades de Irán y que eran importantes para propósitos de paz. Además, el problema son las actividades nucleares de Israel y, por otro lado, no solamente tiene que ver con la zona libre de Ojivas nucleares, sino la zona del Medio Oriente con destrucción masiva. Esto que se refirió, también es importante, dado que son condiciones que afectan unos a otros, no quieren unirse a la NGT, no aceptan las salvaguardas de las actividades nucleares. Por otro lado, algunos vecinos se llegan a aceptar las salvaguardas en otras convenciones, tales como la Convención de la Defensa de Armas nucleares y otras. Y, desde luego, el comentario que hizo usted fue más comentario que pregunta sobre estos puntos son válidos. Voy a considerar un punto en relación a la guerra fría. Desafortunadamente, todavía está válido en la guerra fría masiva. Esto que se refirió. También es importante, dado que son condiciones que afectan unos a otros, no quieren unirse a la NGT, no aceptan las salvaguardas de las actividades nucleares. Por otro lado, algunos vecinos se llegan a aceptar las salvaguardas en otras convenciones, tales como la Convención de la Defensa de Armas nucleares y Obras. Y, desde luego, el comentario que hizo usted fue más comentario que pregunta sobre estos puntos son válidos. Voy a considerar un punto en relación a la guerra fría. Desafortunadamente, todavía está válido en los diferentes estados. Y ya pasamos la época de la guerra fría. Ya pasó todo eso entre la Unión Soviética, Estados Unidos, etc. Ahora la guerra ha cambiado muchísimo. Créanme, no solamente es un aspecto idealista, un slogan idealista con respecto al desarme nuclear. Es realmente un tema sumamente serio. Si la guerra no toma una decisión seria en relación al desarme nuclear, toda la vida en la Tierra estaría en peligro. Lo menciono. Lo menciono. Las armas nucleares no solo son la amenaza a los fracos, es una amenaza a las naciones que besan las armas. Porque puede ser un problema accidental, no importa que sea accidental y se crea una catástrofe. Entonces, nos están forzando a tomar muy en serio y movernos seriamente a favor del desarme nuclear. Muchas gracias. 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 Gracias por ver. Qué contento. Muchas gracias por la cuestión Claro que siempre El Medio Oriente es Una región muy interesante Y por estar más claro Muchas gracias Senadoras, muchas gracias Voy a responder en inglés Embajador Lamentablemente Inglés y español Una mezcla Porque no va a funcionar Entonces El Medio Oriente es más complicado Uno de los cinco países Que estuvo en contra Del tratado Del NPT Uno era Libia Siria Irak Irán Y Corea del Norte La situación Decía Que el país Que no entraba Al NPT Iba a tener Programas Semanales Es una situación Muy complicada Y adicionalmente Irán Está amenazando Abiertamente La situación Del Estado De Israel Única situación En donde Países Están amenazando A otros países Y no reconocen Reconocen Su existencia De vivir No hablamos Acerca De fronteras Negociaciones Pero La esencia De la existencia Del país Estamos en una situación Desafortunada Y única En donde Los países Del Medio Oriente No aceptan El concepto Que Israel Debe de sobrevivir Y debe de existir Si usted Pregunta ¿Por qué Es tan difícil Llegar A una región Libre De armas Nucleares Mi respuesta Sería Porque los países No están aceptando A otros países En la región No aceptan La existencia Y la coexistencia De ellos Y ese es el elemento Toral ¿Por qué? ¿Por qué? Si por ejemplo ¿Cómo se llama? Free zone Como Stovich mencionó La primera parte Si vemos ¿Qué país Tiene armas? Cualquier arma Para la defensa Si a sí mismos Te amenazan Esa es una historia Pero no estamos ahí Porque los países En el Medio Oriente No están reconociendo El deseo Y la Coexistencia Y la posibilidad De existir Gracias Muchas gracias Por darme la palabra Gracias a todos Yo Hoy más que nunca Resalto el trabajo Del embajador Luis Sin duda Antes Y para concluir Bueno yo sí quisiera Pedirles a cada uno De nuestros Embajadores Me ha pedido la palabra El embajador De Kazajistán Pero si ustedes Así lo consideran Para concluir Quisiera pedirles Una reflexión Final Y ya Pues bueno Por supuesto Después de escucharlos Dar por un concluido Gracias Como entendí Esta pregunta Era ¿Qué debemos hacer Por no repetir Esos desastres? ¿No? En Sí en general Sí Nosotros Como tenemos Este banco De De Uranio Abajo de control De organismo Internacional Y Creo que Si puede usar Estas estaciones Atómicas Pero abajo De Un duro control De organismos Internacionales Con representantes De Casi Todos Interesados Países O organismos Y aquí Tenemos Otra Persona Que Experto De De uso De Energía Nuclear Y señor Representantes De Suiza Que Experto En este Campo Solo un poquito Tímido Y Fukushima Nosotros También En Kazajstán Queremos Construir Una Estación Atómica Pero Todavía Este En proyecto Kazajstán Es Segundo Lugar Tiene Segundo Lugar En Resorces De Uranio Y Primer Lugar En Producción De Uranio Y Donde Cresce Todo Así Y Nosotros Como Kazajstán Como País Somos Contro De Armas Nucleares Contro De Uso De Uranio En Modo Militar En Modo Pacífico Si Estamos Intermediando Al Iran También Kazajstán Intermediador De Problemas De Siria También De Muchas Otras Cosas Y Yo Creo Que Por No Repetir Estos Problemas De Chernobyl O Fukushima Siempre Debe Ser Un Controlo Duro Controlo De Organismos Internacionales Representantes De Todos Cinco Países Con Armas Nucleares Etcétera Yo Soy También Participante De Chernobyl Mi Colega De Ucrania Sabe Bien Y Yo Limpio Chernobyl Yo Conozco Que Es Un Disastro Una Una Avaría En Una Estación Atómica Como Chernobyl Este Es Muy Grave Un Problema Mundial No Solo De Ucrania O De Un País Otro Y Por Eso Debe Ser Un Un Trabajo Un Controlo Muy Serio Y Pero Continuar Usar Esta Energía Al Por El Pueblo Por La Paz Esta Esa Mi Opinión Gracias ¿Algun Embajador Algún Comentario Sobre Las Preguntas O Algún Comentario Final Very Briefly On This WMD Free Zone In Middle East This Is In Ocean Which Came Up In The Context Non 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 Proliferation Treaty And Its Prolongation In 95 And Technically We Are Not Only Speaking About Nuclear Weapons But Weapons Of Weapons Weapons Because You Know About The Syrian Chemical Problem Biological Weapons The Important Missile Programs In The Region And As Far As My Knowledge Goes The Israeli Side And I Ode This To My Host Country They Offered A Dialogue On The Security Situation In The Region In The First Step And Not Jump To The Question Of Abolishing Nuclear Weapons And This Dialogue Never Really Materialized So That Where We Stand On The Security Of Chernobyl And In Fukushima This Is Essential A National Responsibility There Is No International Organ Supervisor The Security Of Nuclear Installations There Is Technical Help And This Can And This Can Can To 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 The Agencia De Energía Atómica And The The Last Position A Donde Hay Esta Supervisión Is Crear Paz En Nuestro Mundo Y Desde Luego Tener Naciones Unidas Tener La Posibilidad De Apoyar Multilateralismo Y Países Que Luchan Por Lo Que Yo Ya He Mencionado Acá Muchísimas Gracias Ok La Pregunta Del Día Es How To Avoid Nuclear Tales Como Chernobyl Fukushima Lo Que Sea La Respuesta Es Bastante Simple El Deseo La Intención Si No Quieres Armas Nucleares No Las Tengas Si No Quieres Energía Nuclear No La Usas Pero El Chiste Es Que Si Hay Fuentes Alternativas De Energía Si Existen Pero Los Que Tienen Petróleo O Agua Por E El Aere Tesla Sabe Como Sabía Como Manejar Las Cosas De Naturaleza Entonces Si Hay Esas Fuentes Alternativas Pero No Les Permiten Usar No Les Dan A La Humanidad Los Que Tienen Su Dinero Su Fuerza Fuentes Nucleares O Fuentes De Petróleo No Simplemente No Permiten Pero Si Existen Y Cuando Vamos A Usar Esas Alternativas Fuentes De Entonces En Este Caso De Una Vez No Vamos A Tener Nengunos Desastres Nucleares Tales Como Chernobyl Y Fukushima Si Chernobyl Es una Tragedia Justamente En Ucrania Gracias Por Esta Pregunta De Ucrania Es el País Más Grande De Europa Por Su Territorio Con 603 Mil Kilómetros Cuadrados Que Represento Yo Se Encuentra Para Ubicarse Entre Polonia Y Rusia Y Si Tenemos Buenos Amigos De Parte De Europa Y Pues También Tenemos Problemas Con Con Un Vecino Grande Pero Señores Lo que Estoy Hablando Es Que Realmente Nosotros Tenemos Posibilidad De Pues Evitar Ese Problema Porque Las Decisiones Absurdos No Solamente Políticos En El Sentido De Sus Vecinos Entrando Mandando Las Armas Nucleares O Mandando Tropas A Territorio De Los Vecinos No Solamente Eso Como Se Surgió Chernobyl Pues En Moscú Decidieron Organizar Un Experiment Si Va A Funcionar Esa Planta Nuclear Si Apagamos La Energía O No Va Pues Resultó Que No Funciona Así Pero Con Eso Murieron Tanta Gente Una Tragedia Ahora Ya Están Solo Intentando La Naturaleza Está Limpiando Por Sí Mismo Ya Tenemos Todas Las Respuestas Todo Está Cubierto Todo Está Bien Conservado Ahí Pero Ya Sabemos Cómo Actuar Ya Ayudamos A Fukushima A Japoneses Cómo Actuar En Esta Situación Pero Si Realmente Sería Mejor Quitar Todas Esas Plantas Nucleares Del Mundo Igual Como Armas Nucleares Porque Esta Si Es Amenaza Y Esa es la Respuesta A Preguntas De El joven Si Ya Terminado Porque No Hacen Caso A Señora Que Preguntaba Sobre Mahatma Gandhi Pues Le Digo En Serio Me Agradezco Muchísimo Su Pregunta Porque Yo Terminé Mi Discurso Aquí Justamente Con Las Palabras De Mahatma Gandhi Señores No Hay Camino Para La Paz La Paz Es El Camino Hay Que Seguir Solamente Sus Ideas Y Pues Ahí Tendremos Un Paz Mundial Muchas Gracias Muchas Gracias Pues Tendremos Una Participación Y Un Comentario Final Por Nuestro Embajador Luis Felipe A Quien Le Tendremos Armas De Destrucción Masiva En Medio Oriente Yo No Me Refiero A Ningún País En Particular Pero Creo Que Es Importante Recordar Que En 1962 Cuando Se Tuvo Por Primero La Idea De Crear De Hacer De América Latina Y El Caribe Un Área Libre De Armas Nucleares Estábamos Viviendo Una Una Situación De Grave Inseguridad En La Región Hoy Se Dice Que No Se Puede Crear Una Zona Libre De Armas Nucleares En Oriente Medio Mientras No Se De Las Condiciones De Seguridad Es Al Revés Acá En El Momento En Que Hubo La Cris De Los Misiles En Cuba En El Momento En Que La Guerra Fría Se Desplazó Al Caribe En El Momento Más Grave De La Guerra Fría En Que Las Dos Superpotencias Estuvieron Más Cerca De La Guerra En En El Momento Que Hubo Más Ensayos Nucleares Fue Exactamente En Ese Momento Que Los Latinoamericanos Y Caribeños Decidieron Tomar Esa Atitud Muy Gandiana No Hemos Recorrido A La Protección De Ningún País Podíamos Haber Hecho Nos Ponemos Bajo La Protección De Ese O Aquel De Las Potencias Nucleares No Lo Hicimos Al Contrario Dicimos Acá No Y Es Así Hasta Hoy Gracias Gracias Pues Muchísimas Gracias A Nuestros Embajadores De Kazajistán A Nuestro Embajador De Irán De Austria De Ucrania Muchísimas Gracias A Todos Y Cada Uno De Ustedes Les Reiteramos De Verdad Que A Nombre De La Comisión De Organismos Internacionales Nuestro Agradecimiento Por Su Presencia A Este Importante Evento De La Tarde Muchísimas Gracias Buenas No Bueno pues De